Delito Norteño Dicen que vive en la sierra, que vengan a la frontera, siempre adorando sus cuentas, un castigo de naranja, un castigo de naranja, un castigo de naranja. No sé si sabría o se destina, si lo quiso. El negocio crece y crece, y todo no prevalece, junto a un mexicanero, sigue siendo un viejo mero. Muchos dicen que lo verán, el señor lo sigue siendo viejo. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio, a nuestro inédito, en 2011. Delito Norteño y se pasaron así, ganó con Martini. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. El Chaco, un año más en el trono, a nuestro propio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.